El perfil con Mauricio Santibáñez Bueno, profe, quiero que me cuente cómo arrancó este sueño de Maradíez Bueno, la verdad, esto arrancó hace ya 7 años Inicialmente trabajamos con un grupo de 12 muchachos Con los cuales la idea principal era sacarlos del ambiente difícil donde estaban Esto fue cogiendo mucha fuerza Y ya hoy en día es una realidad Gracias a Dios llevamos ya 7 años trabajando En los cuales ya tenemos una cantidad de 120 muchachos Desde los 5 años hasta los 17 Profe, ¿por qué Maradíez? ¿De dónde salió ese nombre? Bueno, la verdad es como me conoce a mí la gente Siempre me han conocido como Mara Entonces el 10 fue con la camisa que siempre jugué en todas las inferiores equipos donde estuve Entonces era una manera como de que la escuela cuidara fuerza y la conociera Entonces pues por eso Maradíez Profe, su recorrido Porque aparte de ser reta yo creo que también jugó al fútbol, ¿cierto? Bueno, sí, la verdad Tuve una bonita experiencia en el fútbol Pude hacer divisiones inferiores en Boca Junior De ahí pasar a hacer selecciones Valle, selección Colombia Y la oportunidad de jugar fútbol profesional en Quindío Reserva de América, Cortuloa y en el extranjero Daner y Miguel, integrantes de la escuela de formación Maradíez Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, bien Daner, ¿cómo te encuentras? Hola, bien, bien, muchas gracias Bueno Miguel, quiero que me cuentes cómo empezó este sueño de jugar fútbol ¿A quién viste jugar? Y por eso dijiste, quiero ser futbolista Pues, todo empezó pues porque mi hermano jugaba en fútbol Y pues a mí, pues yo veía mucho fútbol a Cristiano Y ya me gustó Puro P10 Daner, ¿cómo entraste a la escuela? ¿Cuándo inició este sueño? Bueno, en el 2012 cuando inició la escuela En realidad me suena el 2011 En el 2012 me integré por un amigo que me invitó Y desde ahí estoy entrenando aquí en la escuela Miguel, ¿qué es lo que más te gusta de jugar fútbol todos los días? De levantarte y ponerte a los guayos Los goles ¿De qué juegas? De delantero ¿Y si haces el gole? Daner, ¿experiencia en este equipo? ¿Dónde has jugado? ¿Con quién te has codiado? ¿Qué liga juegan? ¿Dónde han entrenado? ¿Dónde han ido? Bueno, las experiencias que he tenido la verdad han sido muy buenas Porque aparte de formarnos como futbolistas A mí no somos como personas Que nos ayudan a ser mejores personas para la sociedad Y bueno, en la parte deportiva Pues ya he tenido la oportunidad de salir a otros clubes Pero lamentablemente no he podido quedar Pero ahí vamos Ahí estás muy joven y oportunidad me da mucho Solamente que se las vas a aprovechar Sí, 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 sí Taner, ¿ustedes cómo hacen para entrenar aquí? ¿Tienen un patrocinio, pagan una mensualidad? ¿Cómo se ayudan para ustedes para los uniformes, para los guayos, para los implementos deportivos? Bueno, en sí como tal el club no tiene pues ningún patrocinio Pues el profe ya hace los esfuerzos que puede Pero cada persona, cada integrante pues paga su mensualidad Y los torneos pues jugamos Liga Departamental Jugamos torneos muy buenos, muy importantes Que bueno, gracias a Dios hemos salido campeones de alguno Y hemos participado de la mejor manera Que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar Y a la gente poner a gritar Yeah Yo quiero ganar Y a la gente poner a gritar ¿Qué es lo más bonito de enseñarle a los pelados A ser personas primero que todo Y jugar al fútbol? Sí, como yo siempre digo a ellos Esto es una carrera muy corta Y no todos van a llegar al fútbol profesional Desgraciadamente Entonces uno lo que más le inculca a ellos Es que tienen que ser personas Tienen que estudiar Nunca tienen que dejar de estudiar Y si en el día de mañana no salen futbolistas profesionales Que yo me los pueda encontrar Y pueda saber que hicieron un buen papel en su vida personal ¿Qué es lo más gratificante de todos esos años de trabajo, profe? ¿Qué es lo que más le gusta le agradecer a los pelados? A la comuna A toda la parte que lo ha apoyado en esto de la escuela Lo más gratificante de todo esto es uno Pasar el tiempo y encontrarse con muchachos Que le dicen a uno Profes, muchas gracias Porque gracias al trabajo, gracias a usted Hoy en día soy una persona de bien Hoy en día tengo mis metas claras Y por otro lado uno va a ver que hay muchachos de la escuela Que están perfilando para el futbol profesional Ya encontramos de mis jugadores, de mi equipo En la cantera del Deportivo Cali He logrado hacer una filial con el Deportivo Cali Gracias al buen trabajo que llevamos ya en todo este tiempo El Deportivo Cali se interesó en el programa nosotros Y bueno, se han logrado cosas importantes Y seguimos por más Como este programa lo ven en todo Cali Quiero que le haga una invitación a esos pelados que están en la casa Que les gusta el fútbol Que muchas veces no se atreven a entrenar Porque dirán No tengo plata Necesito para los transportes ¿Cuál es ese consejo y esa invitación que usted le da a los pelados? Bueno, yo los invito Yo los invito a que A que hagan parte de este club Es un club que además de brindarte Un trabajo en la parte deportiva Primero va en la parte personal de cada uno de ustedes Y los acerca a ese sueño Ese sueño que cada uno de ustedes De ser un jugador profesional Tenemos profesores capacitados Tenemos gente que sabe del tema Y queremos brindarte una ayuda para que cumplas tus sueños Bueno, y por aquí tenemos a Joao Uno de los niños que hace parte de este club Y quiero preguntarte ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de jugar fútbol? Ganar y hacer goles ¿Cuántos partidos has ganado, Joao? Muchos ¿Y qué es lo más difícil de jugar fútbol? Perderte, ¿verdad? O que le hagan goles en contra ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño más grande, Joao? Ser futbolista profesional ¿Y aquí lo vas a lograr? Sí Bueno Este es Joao Este es el profe Roberto Esto es Real Show TV Siempre apoyando a los deportes A estos pelados que están en formación Y profe, muchas gracias por estar en las cámaras ¿Algún contacto que los puedan a ustedes localizar? ¿Algúnas redes sociales? ¿Páginas que los puedan ubicar? Sí, en estos momentos Pues mi número es 321-857-2012 En Facebook estamos como de Escuela de Formación Mara 10 Y bueno, ahí nos van a poder encontrar Y van a poder darse cuenta de todo lo que estamos haciendo en este club Listo, pelados Y si ustedes están en la casa Y quieren venir a ser parte de este lindo proyecto Anímense No se necesita mucho La plata se consigue Lo más importante es el esfuerzo Y la dedicación que ustedes le pongan al deporte Esto es Real Show TV Hasta la próxima